hoy obrador se encuentra sumamente decepcionado allá en españa porque a pesar de que todo lo que digan de que la izquierda española ganó en este país a través del psoe lo cierto es que no fue así lo cierto es que el psoe es una especie de pri por así decirlo y si bien perdieron los conservadores el pp el partido popular que sería el pan aún así el psoe representa ideas neoliberales y no sólo eso y lo más importante es que el psoe y pedro sánchez ganaron usando el anti mexicanismo desatado después de la carta de lópez orador que mandó a españa recordando que el propio pedro sánchez fue el que rechazó firmemente esta carta y después hizo una campaña electoral montado en el anti mexicanismo y en el tema de la conquista para que agarrar los sentimientos racistas que existen todavía españa contra méxico y de esta manera regresar y reafianzarse en el poder esto es importantísimo señalarlo para que no se vayan con este la la finta y obrador obrador como vamos a ver aplicó la ley del hielo con pedro sánchez porque rechazó felicitar a pedro sánchez y al psoe porque tiene muy claro esto que les voy a comentar en este vídeo y es que bueno la nota en internacional es precisamente las elecciones en españa como el psoe ganó las elecciones no arrasó pero si ganó y lo que sucedió es que el pp el partido popular el pandaya pues sufrió dice una debacle histórica porque hace como cinco años o cuatro años que se funcionan las últimas elecciones el pp había ganado y ahora pues perdió eso es una realidad pero no mucho bueno este es más o menos la gráfica les voy a intentar explicar en términos mexicanos lo que significa el psoe es realmente aunque se dice socialista es como el pri el pp que es el partido popular es como el pan entonces el pri le ganó el pan cs que se llama ciudadanos es como la versión un poco más radical del pan no ganó 57 votos o sea todo lo que lees la derecha entre el pan moderado y el pan un poquito más radical ganó 57 esta franja moda morada es unidos podemos ese es como morena no y la vez que quedó en cuarto lugar y hasta acá abajo el verde es box esta es la gran ultraderecha la de trump la de el yunque por así decirlo y ganó 24 escaños como vemos de todos modos la fracción de derecha sigue siendo muy amplia desde el pp que es el más moderado hasta el más fiscal pero todos finalmente viendo lo mismo y la fracción de la izquierda que sería el psoe y esta sería también igual no conforma la mitad solo que el psoe es como bien les comento el pri no es como que la izquierda del pri o como la del prd por si la quieren ver así no es una auténtica izquierda es una izquierda vendida esa es la realidad y además quien ganó pues ganó este señor pedro sánchez que ya era presidente español y bueno ahora está buscando las mayorías para que refrenden pues ya la presidencia española con pedro sánchez no este y era que el presidente español entonces esto no crean que tiene muy a gusto a lópez orador este resultado no a él le hubiera gustado que hubiera ganado el unidos podemos la auténtica izquierda por así decirlo pero no ganó la el prd o en una función del prd con el psoe y además refrendó su triunfo pedro sánchez con el cual tiene ya un conflicto abierto internacional y entonces a una pregunta directa de si iba o no felicitar o qué opinaba del psoe un momento oportunidad para felicitar el triunfo pues entonces que orador como lo vamos a ver decidió rechazar felicitar a pedro sánchez y al psoe cuál es su reacción después de las elecciones generales en españa nuevamente estará al frente el psoe la izquierda y se mete al congreso pues ya algunos escaños de la extrema derecha que opinión tiene al respecto y la segunda pregunta en las últimas semanas se registraron el homicidio de algunos alcaldes en distintas entidades existe ya la petición por parte de algunos gobernadores para otorgar protección directa a los alcaldes de los municipios más conflictivos gracias bueno en acerca de lo primero pues como se sabe le fue bien al movimiento liberal español no sucedió lo mismo con el movimiento conservador que no avanzaron no les alcanzó de todas maneras nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y así así se fue no aprovechó para felicitar al triunfo del psoe ni para felicitar a pedro sánchez no hubo nada sobre eso nada más fue hablando de liberales y conservadores lo que es relevante si hubiera ganado la izquierda hubiera sido no pues ganó la izquierda que bueno y felicito porque es algo que es como que la cordialidad pero no sucedió así la vez que obrador mostró un manto de feraldad muy evidente porque porque pedro sánchez el reelecto presidente español finalmente cuando vino a méxico el impulso quería imponer una agenda de rechazo de entrada a venezuela y a maduro no el pedro sánchez era como y es el líder todavía por así decirlo del movimiento europeo contra maduro y cuando llegó a méxico quería convencer a lópez obrador y bueno obrador dijo que no él no iba a entrar en este rechazo internacional liderado por donald trump y a nivel este europeo por pedro sánchez incluso fue más allá cuando le preguntaron a la conferencia de prensa conjunta de que no el sol iba a buscar el diálogo pero no la violencia ni la intervención militar de la política nosotros estamos por el diálogo estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza estamos por la no violencia y ahí estaba en su cara se lo decía pedro sánchez no intervención en venezuela diálogo negociación si quieren pero en ese momento pedro sánchez había impuesto un ultimátum de una semana a maduro para que convocara elecciones imagínense un gobierno español poniéndole un ultimátum a un gobierno latinoamericano para que haga elecciones o sea obviamente no pasó nada cuando se cumplió el ultimátum pero ese fue el momento porque porque pedro sánchez así como lo ven el socialista es como dice maduro y tiene toda la razón un pelele de donald trump pedro sánchez incluso se señaló que en diciembre donald trump buscó a pedro sánchez y les dijo sabes que voy a pedir o exigir más bendicho que cuando sea salga juan guaidó tú vas a reconocer a juan guaidó y vas a desconocer a nicolás maduro y pedro sánchez pues bailó al ritmo del imperio yanqui pero lo peor no fue esto lo peor fue la famosa carta que mandó lópez obrador a españa al rey español de que exigía disculpas por el tema de la conquista se acuerdan en este vídeo famoso que se registró en la ruina de comalcalco aquí en tabasco donde reveló la existencia de una carta más que la carta en sí misma esto ocasionó una airada y furiosa respuesta del gobierno español que dice así por si no se acuerdan lo que dice el gobierno de españa lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta que el presidente mexicano le mandó a el rey el pasado primero de marzo cuyo contenido rechazamos con toda firmeza este la llegada hace 500 años los españoles a las autoridades mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva como pueblos libres con herencia común y una proyección extraordinaria pero bueno al final lo importante es esto cuyo contenido rechazamos con toda firmeza y esto generó un gran diferente y qué pasó en españa en este marco porque esto se registró ya cuando pedro sánchez no pudo pasar el presupuesto español y convocó a elecciones generales empezaron a hacer campaña los del psoe utilizando el anti mexicanismo que desató este rechazo no porque fue muy duro rechazo por ejemplo la vicepresidenta española obviamente el psoe así reaccionó con el tema de la carta haciendo ya campaña usando el sentimiento anti mexicano bueno el gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro con una posición clara del gobierno a través del ministerio de asuntos exteriores pero el jefe del estado el rey felipe sexto no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto cosa que ha dejado clara el gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del ministerio de asuntos exteriores también el canciller no de pedro sánchez joseph borrell el ministro de relaciones exteriores igual y siendo campaña así opinó supuesto españa no va a presentar esas disculpas que se le piden como he dicho como tampoco vamos a nosotros a pedirle a la república francesa que presente disculpas por la invasión napoleónica no lo sorprendió que esta carta ministro a mí personalmente sí yo sobre esto ya está todo dicho y el trabajo de un ministro de asuntos de exteriores no es echar leña al fuego sino del contrario contener los incendios y tender puentes para que los entendamos por encima de las desavenencias puntuales no que dijeron los del psoe no ahorita el partido ganador el portavoz del psoe decepcionado con lópez orador cree que puede acabar siendo un nacional populista más no utilizando el lenguaje de los conservadores obrador no es este disquera es un populista como maduro porque finalmente vemos que ellos rechazan a maduro el portavoz de la ejecutiva federal del psoe alcalde de valladolid óscar puente ha mostrado esta martes su decepción ante el presidente de méxico ante su solicitud de disculpas al rey de españa y uno que creía que el obrador era una esperanza para méxico y puede acabar resultando un nacional populista más dicen los del psoe no entonces obviamente en españa no ganaron o no ganó la auténtica izquierda por así decirlo la izquierda que representa lópez obrador sino ganó la izquierda fifí la que representa el prd aquí en méxico o la del pri la que hace pactos también con grandes intereses internacionales con grandes potencias mundiales como los eeuu con eléctricas españolas con empresarios con medios de comunicación etcétera etcétera utilizando este discurso que son socialistas cuando real en realidad no lo son pero no puede descargarse de esta manera señalando esto pero les estoy comentando cómo están las cosas y se mostró de todos modos como vimos el la frialdad de obrador con el psoe y con el pedro sánchez y el nuevo gobierno y vienen días difíciles en la relación bilateral méxico españa porque se acerca el los 500 años de la conquista en dos años van a ser en 2021 y ahí obrador no se va a echar para atrás para en su exigencia pedir disculpas y va a haber una confrontación una ruta de confrontación con este gobierno que ya rechazó y ahora hay que ver cómo pues van a decir que no no sé cómo realmente va a acabar este rollo pero sin duda viene una confrontación todavía más dura con españa en ese sentido marcelo ebrard curiosamente después de que escuchó la frialdad en la mañanera este casi de inmediato salió a qué a felicitar lo que no hizo obrador tuvo que hacerlo marcelo obrar y yo entiendo su posición es su chamba como bien dicho el otro en él su chamba de obrar no es atizar fuegos sino apagarlos entonces mandó felicidades al pueblo español por la jornada democrática de ayer y nuestros mejores deseos a pedro sánchez ojo y al nuevo gobierno que se integrará a partir de ahora en hora buena mandando pero rápidamente no después de que el gobernador sencillamente rechazó felicitar a pedro sánchez se verá diciendo no no ya lo felicite pero si es claro es claro el conflicto que viene ahorita entre méxico y españa gobernador no molesto pero si decepcionado y no ganó la derecha pero ganó otra versión de la derecha en españa esa es la realidad y que está atizando además el sentimiento antimexicano en este país que también no debemos ignorar bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en este canal mándame un whatsapp a ese número telefónico un correo a esta dirección para que te enviemos tu cotización también que te comento que ya están disponibles las nuevas playeras de me canso ganso en varios colores y para caballero y para dama si quieres comprar estas playeras te dejo en la descripción de este vídeo el enlace para las tiendas de méxico y también para la tienda de eeuu gracias